Muy buenas, que tal, bienvenidos, el día estamos en otro episodio de Minecraft Ayer no traje capítulo, disculpa, pero es que no, no tenía ganas de nada, no sé Soy retrasado, corté, pero bueno, que hice, ayer no tenía ganas de nada, no sé, entonces no traje Estamos justo, dejamos en el capítulo de ayer, no tengo nada, bueno, desde ayer, no tengo nada planeado para hoy No sé qué hacer, estaba pensando en hacer un búnker o empezar a hacer otra vez la zona de siembras Pues no tenemos siembras, dejamos la otra casa y de momento tenemos la comida que nos queda Bueno, en el capítulo anterior terminamos la casa, quedó tal que así A ver, el zombie se va a quemar, da igual, quedó tal que así, por fuera, no quedó la gran cosa Yo sinceramente esperaba que quedara mejor, voy a bajar esto Hasta el 50% He añadido mods nuevos, de Endermans Pero no son esos, mira, otra vez En el capítulo de ayer conseguimos otro, pero se nos fue Antes de ayer el capítulo, pero yo sigo diciendo ayer A ver Es que te lo juro, voy a dejar ahí Voy a bajar un poquito para que no me moleste el ruido Voy a bajar por aquí, a ver si desaparece o se queda ahí Entonces bueno Voy a hacer, ah, ya sé que voy a hacer Voy a ordenar los cofres, no ordenarlos, simplemente colocarlos arriba y ver como los voy a dejar Aquí la, el montón de arena que formé el capítulo anterior creyendo que me iba a faltar un montón de De, 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 un montón, que me iba a faltar un montón de, ¿cómo se dice? Un montón de cristal y al final me alcanzó Sé que tengo hornos ya hechos A ver, pero aquí están nueve Y cofres, no voy a quitar estos para poner Voy a hacer cofres, no, directamente Excepto esto, necesito un hacha Que me va a fastidiar estar quitando eso Que se me llene el inventario de porquería Voy lleno De momento creo que con estos cofres es suficiente Esto sí lo, lo coloco y los arreglo, eh, fuera de cámara Pero lo quiero dejar todo arreglado Todo bien Creo que antes me sacasteo Sobra Entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Creo Que lo voy a colocar tal que así A ver Un, dos Un, dos Un, dos No ¿Por qué? Porque quiero una zona de tres hornos Entonces Creo que con ponerlo así Creo que así en realidad Eh, va de Va, va bien Así me sobra incluso Creo que está bien Igual estos cofres luego los podemos hacer más grandes Porque Eh, chest Vale Los podemos hacer más grandes Madera Ta, ta, ta Pumpkin chest A ver, voy a hacer un corte Y voy a tener todo preparado Para Para Mejorarlos A ver Creo que tengo todo Vamos a poner la mesa de crafteo por aquí Creo que sería tan fácil como Hacer esto Y uno de madera en el medio Ok, esta es la mejora del cofre O sea, no sé si es Con hacer así ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es el lol chest? Cofre A ver Esto no, esto no puede ser tan complicado Hacemos un cofre Si yo hago esto Ok, tengo aquí un cofre de hierro ¿Esto lo puedo picar? Si lo puedo picar Vamos a hacer entonces otro Y así dejo de tener bloques Que si un cofre solo para madera Un cofre solo para piedra Y no, directamente un cofre de bloques ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Si esto es así A ver ¿Era así? No Vamos a hacer unos cuantos Ok, ahora quiero que vean Este es el tamaño de un cofre normal Este es el tamaño Tamaño de un cofre Individual Ok Pam Tamaño de un cofre O sea, de por si el cofre de hierro Tiene espacio Como si fueran dos ¿No? Esto no se pega Ahí está Mira Mira todo el espacio que tenemos De un solo cofre Luego está el de oro Luego está el de Bueno, el de El de nederita El de Es que no sé Obsidiana Porque luego este cofre Para mejorar la obsidiana Tengo que hacer uno que Me permite mejorar de hierro A obsidiana Y luego hacer Esto Que es uno de diamante A obsidiana O sea, tengo que hacer esto Colocarle esto Y después tendré que colocarle esto No sé Pero a mí con esto Me sobra Lo mismo Ahí está Tenemos dos cofres grandes ya Voy a tirar toda esta porquería Por aquí Ya luego Los ordeno Fuera de cámara Bueno, no, no Espérate, si no he terminado No he terminado No he terminado No he terminado Las antorchas me las llevo Antorchas por aquí Y esto Creo que lo voy a hacer No sé si hacerlo Así Sí Sí, va a quedar así Y en cada uno Una mesa de crafteo Y una antorchita por aquí Otra por aquí Una por aquí Y una por aquí Y así quedaría la zona de cofres Luego tendremos cofres de oro Cofres de diamantes Y así Poco a poco voy a ir avanzando En ese modo O sea, según vaya teniendo más minerales Porque ahora creo que Ahora mismo no tengo casi nada Mi mochila Entonces Quiero ahora Meterme una mina Me voy a meter una mina Porque es que no tenemos nada de minerales Estamos súper pobres Bueno, tenemos muchos diamantes Que Aprovechando Pues Voy a hacer Pico de diamante Voy a llevar comida Tengo comida Dime que tengo comida Tengo que tener más comida Tengo que tener más pan Aquí tengo más pan Más antorchas Cubos de agua Un palo Más palos Y mi mochila ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mochila? Pero, pero, pero Aquí está mi mochila Ya me iba a dar algo Ya me iba a dar algo Mesa de crafteo que me llevo Nuestro pico de diamante Claro que sí Y vamos O sí Voy a ir a la mina el otro día Que nos falta por investigarla Todavía bastante Y podemos conseguir cofres Que nos pueden dar bastantes cosas Y bueno Entonces voy a hacer transición Porque ahí sí Es bastante fácil Subir de aquí a allá Hoy nuestros siembres Los que llegaron En realidad no me ha costado nada hacerlo Un segundo Asco Estoy viendo Escúchame No ha pasado ni un minuto Desde que corté En la casa Y vine hasta aquí Creo que eso es Por la dificultad Al ser de noche Creo que las noches Duran menos Voy a entrar en la mina Haciendo de día Porque así exponen A menos enemigos Recordemos que el juego Es tan difícil Creo que no afecta Como tal La dificultad de los mobs Porque no les aumenta El daño O igual sí Porque los esqueletos Me quitan bastante Me quitan como dos corazones Pero no sé La vida de los enemigos Sé que no aumenta Y esto Mal presagio Ah mira Tiene tiempo En el capítulo anterior Maté a unos bichos de esos Y eso se me quedó Eso de mal presagio Pero no tenía un tiempo Era como que No lo sé Estaba ahí limitado Pero bueno Ahora pone tiempo Bajar la mina Esta mina La encontramos en los primeros capítulos No me acuerdo Por donde era Por aquí Esto me lo voy a guardar Por si acaso Pero voy a ir con este Esto no evita El spawn de arañas Pero Si reduce El spawn de arañas O sea En lugar de estar apareciendo Ahora otra vez Quizás tarden más Y listo Así Bloqueamos el spawn de arañas Pero temporal Eso no Como les digo No evita que exponen Igualmente van a exponer Así que vamos a apurarnos O simplemente haré Los mecanismos de redstone Diamantes Vamos a gastarnos esto Ya que estamos A ver cuántos diamantes son Seguro que son dos Con mi suerte Serán Van tres Vamos Nada no hay más Cinco diamantes No está mal No está mal Cinco diamantes Son cinco diamantes Son cinco diamantes Que no tenía antes Y los tengo Y ahora sí Son cinco diamantes más ricos ¿Vieron? ¿Vieron? Es Es ¿Cómo decirlo? Es una opción Es una opción más Aparte de los diamantes Porque si no consigo diamantes Tengo Puedo conseguir estos Y más o menos Oye Más o menos Me apaño O sea Funciona igual Funciona igual Si lo cambias el color Creo que voy a hacer túnel Ya Si yo creo que va a hacer túnel Yo iba a saltar ahí Y me iba a caer Listo Voy a empezar Pero qué es esto Más diamantes Qué fácil Pero qué fácil Qué fácil Hoy sale todo bien Vamos Vamos Hoy me salen las cosas bien Hoy me salen las cosas bien Bueno, si están viendo este video Probablemente Ya estés jugando a la Copa Galaxy De Fortnite En el teléfono Y Encontrar una forma De poder ver el teléfono En el ordenador Así es terminar desde el ordenador Y no desde el teléfono No sé qué tal salga Pero bueno Espérate, espérate Que diamantes, diamantes Pero la de minerales Que estoy sacando O sea, no había visto yo Tanto hierro Nunca Tanto hierro, tanto hierro Mira, mira, mira Mira, mira Y diamantes de este azul De este Aquí no me acuerdo El nombre Ocho diamantes Ocho diamantes Que me estoy Sí, ocho diamantes Que me estoy llevando Ocho diamantes 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 ¡Gracias! 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 A ver, también entré a otro mapa que tengo del modo creativo Yo tengo un mapa donde hago pruebas y todo eso De hecho la casa la empecé a hacer en otro mapa Para ir probando y tal Por eso digo que cuando terminé esta No se veía como yo lo tenía pensado ¿Ok? Entonces, entré a ese mapa para probar la diferencia entre los minerales Entre el diamante, el mitrilo y el adamantio ¿Ok? Yo pensaba que este, el mitrilo, era superior al adamantio E igual que el diamante Y no es así El diamante sigue siendo superior a todos Luego viene el diamante Luego viene el adamantio Y luego viene el mitrilo Entonces, como no tengo materiales tampoco de sobra No quería malgastar Entonces pensé Me voy a meter a un mapa Y voy a averiguar bien Voy a ver Voy a poner una armadura de cada Y voy a ver que tanto protege La que protege más, evidentemente, es la del diamante Luego está la de mitrilo Que la de mitrilo te protege Dos y medio O sea, la de mitrilo es como la armadura de hierro Y la de adamantio Es casi como la de diamante Pero tiene media armadura menos Y las espadas De ambos materiales son iguales Hacen siete de daño Y uno coma seis entre golpe Las tres se pueden mejorar Así que, sinceramente Da igual De qué material hagamos la espada La voy a hacer del que más tenga Y la armadura Me la haría de adamantio Pero es que tampoco tengo tanto Voy a poner a cocinar todo Y volvemos No sé qué pasó Creía que estaba grabando Pero no Estamos en la casa El aldeano No desapareció Sorprendentemente O sea, lo dejo Abajo Ahí, encerrado Con su cama No sé qué Como debería ser Y desaparece Pero lo dejo aquí En un barco En medio de la nada Donde puede venir un zombie Y convertirlo Puede venir un esqueleto Y matarlo No pasa nada Llegamos de la mina Tengo un poco más de minerales Que fui encontrando Pero como no es nada importante No No lo O sea, lo corté Y entrego un mapa Mío En creativo Estos son todos los diamantes Que tenía en el cofre abajo también Los agarré ya Y les comento O sea, como no tengo Tampoco materiales de sobra Entré a un mapa Que tengo En creativo Donde Pruebo Pruebo los mods Donde empecé a hacer la casa O sea, el prototipo de la casa Está en ese mapa Y ok La armadura y diamantes Es la mejor de todas O sea, pues estuve probando Las armaduras Las armas Los picos La armadura y diamantes Es mejor que todas Es la que protege todo La de Luego está La de Mitrilo Que Es Media armadura Menos O sea, la mitad de este pecho Menos Que la de diamante O sea, es casi una de diamante Y esta La de mitrilo Es como una armadura de hierro O sea La de diamantio La verde Es casi como la de diamante Los picos Los picos Son todos iguales Excepto El de diamante Es el único Que puede picar la obsidiana Así que me imagino Que para La nederita Será igual O sea El diamante sigue siendo mejor Pero que por media armadura Pero que por media armadura A mi me da igual De momento Si puedo Me hago la armadura De diamantio Porque tampoco tengo diamantes De sobra Hierro Si es verdad que ahora tengo Para tirar para el techo Para dar y regalar Y bueno Voy a terminar de cocinar todo Voy a medio Colocar los cofres Y volvemos Ok Al final Esto no es el final Esto Voy a ver que hago aquí O el pongo Glowstone no tengo todavía Porque tengo que ir al nether O pongo agua Que no creo Pero bueno De momento Quedaría Esto quedó así Esta va a ser la zona de trabajo No me termina de convencer Si toca Hay cosas que cambiar Pero como están las ventanas No puedo poner mucho Porque no me gusta poner cofres Y que haya ventana detrás A menos que Esto por ejemplo Lo ponga de bloques Y ponga aquí cofres Pero de momento Esto queda así De momento Tenemos espacio de sobra Porque he convertido Todos los cofres En cofres de hierro 9 hornos Va de sobra Comida Les voy a ir explicando Como van todos los cofres Ok Comida Armas Herramientas Y armaduras Minerales Que minerales En este capítulo La verdad que nos pusimos Nos pusimos bastante bien De hierro Redstone Lapis lazuli Bueno Diamantes Vamos bien Bloques Tenemos Bastante Creía que íbamos a tener Más piedra y más tierra Pero tenemos bastante Esos 2, 4, 6 8, 10, 12, 14 16 stacks Tierra Madera no tenemos nada Y bueno Aquí estaría Lo que son Cosas varias Hay cosas Cosas que me dropean Los animales Y los enemigos Cosas que he crafteado yo Por ejemplo Mesa de encantamiento Cofre No se que Mesa de crafteo Y las cosas Naturales Lo que viene siendo Semillas Brotes Y cosas así Para sembrar He tirado semillas ahí Porque son un montón Y la mochila Y la mochila No he dejado Nada más Que la mesa De crafteo Entonces Aquí está todo limpio ¿No? Sí Es que ya puse Todos los minerales Entonces He colocado camas Por aquí Tres camitas La espada Se me rompió Porque había Vino un enderman Mira desapareció Vino un enderman Antes Como de 4 bloques De altura O sea No lo maté Tampoco estaba grabando Le empecé a pegar Y se fue Tenía muchísima Muchísima vida Era súper raro Con ojos azules No sé qué Y bueno Así ha quedado todo Yo espero que les haya gustado A mí Me ha sido un capítulo Bastante entretenido Para hacer un capítulo De mina Que a mí Me suele aburrir un montón Me suele aburrir un montón Ir a mina Pero me parece que ha quedado Bastante bien Ha quedado entretenido Y bueno Nada Hasta la próxima Que bueno En el siguiente capítulo Me gustaría hacer La zona de la mesa De encantamientos Que me gustaría hacerla Bajo tierra O sea Aquí hacer unas escaleras Un 3x3 Unas escaleras así Y cuando bajas Pues todas las paredes Sean las librerías Y la mesa de encantamiento En el medio También me gustaría hacer El portal al nether Pero el portal al nether Mira, mira Ahí está Ahí está Se me revienta Pero el portal al nether Que sea en un lugar aparte O sea Que sea como aquí Una mini casita Como Un mini altar Algo así Pero bueno Yo me voy a meter a dormir Porque tengo 29 niveles Ay que viene Que es eso que está ahí Hay algo amarillo Ahí hay un mop Mira, mira, mira Aquí viene, aquí viene Nada, yo lo dejo aquí Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Si tengo 29 niveles No puedo morir No puedo morir No puedo morir Yo muero ahora Y se hecho me revienta Nada Nos dejamos aquí Hasta la próxima Adiós No puedo